La verdad que lo que se está viendo es un poco el reflejo de los... El reflejo país es el reflejo que estamos teniendo en nuestra ciudad. Los índices que muchas veces se van viendo, en especial los que la mayoría de las cámaras muchas veces están pasando, son, digamos, reflejos de los datos que las cámaras vamos mandando. Por eso lo que se está viendo, desgraciadamente, sucede en nuestra localidad, la recesión sigue estando, se apunta a días particulares, ahora fechas del Día de la Madre o como pueda ser ya mirando hacia fin de año, como para ver en qué forma, digamos, se puede, como se suele decir, salvar el año de alguna manera, cosa que está difícil porque fue un año muy, pero muy bravo. ¿Esta idea de extender lo que es la hora 12 hasta el 31 de enero es una herramienta positiva? Sí, muy positiva e incorporar el tema del rubro juguetería también me parece que fue una buena decisión, dado que consumió oro y hoy tiene en su mente el tema de las 12 cuotas y que hay muchos rubros que lo necesitan. De hecho, nosotros con la Cámara estamos nuevamente gestionando el convenio que hacemos con CAMI y Atacic para que vuelvan o podamos tener que dan dos promociones que es octubre y fin de año y bueno, estamos luchando para ver si también las podemos incorporar porque sabemos que hay muchos rubros que no están en el hora 12 y lo necesitan. Entonces, celebramos el tema de que se haya extendido.